Este jueves, en sesión de Cabildo y de Consejo, se aprobaron 159 obras y 7 proyectos ejecutivos por un monto de 29.4 millones de pesos, así como modificaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal. Durante la primera sesión, el Consejo de Desarrollo Municipal aprobó 159 obras adicionales con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Municipal Social, que beneficiarán a habitantes de la zona rural y urbana, con techos firmes y cuartos dormitorios, entre otras acciones. Mientras que en sesión extraordinaria, se aprobaron modificaciones presupuestales al Programa de Inversión 2022 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. De este fondo, habrá mayores inversiones para el Servicio de Limpia Pública y Seguridad. Córdoba, juntos por el Renacimiento. ¡Gracias!